Bueno, por dos versiones totalmente distintas. Primera parte que el que juega aún nos ha superado claramente, nos ha hecho correr mucho detrás de la pelota, se han puesto por delante y luego ya la segunda parte distinta porque nosotros en el vestuario hemos hablado que este equipo también iba ganando 0-3 en Zamora y al final lo pasó muy mal y porque juegan al mismo ritmo, con la misma intensidad y nosotros somos un equipo bastante agresivo y lo hemos intentado y aunque sí que es verdad que ellos han tenido alguna contra, nosotros hemos podido hacer el segundo gol en una jugada de Álex y otra de Óscar Primo que bueno, es el final un poco del comentario del partido, mi opinión. Sí, hombre, sobre todo taparle espacios al Guijuelo porque, a ver, yo lo dije el año pasado y no tengo ninguna otra cosa que decir que el año pasado fue el equipo que mejor jugó al fútbol de este grupo con diferencia a cambio de entrenador, a cambio de futbolistas y ya sabíamos que sigue mantiendo la misma filosofía, entonces lo que intentábamos era que sería un poco el partido trabado, que no tenían ellos tantas ocasiones de ese movimiento de balón que hacen y desmarques de ruptura y de apoyo que lo hacen muy bien y a ver si llegamos al descanso con opciones porque sabíamos que en la segunda parte ellos, a ver, no pueden llevar ese ritmo de ese juego todo el partido y más en el mes de agosto y sí que lo hemos intentado, pero los dos goles nos han hecho cambiar de sistema y bueno, pues al final hemos estado allí en el partido que bueno, darse por contentos. Bueno, victoria y es lo más importante. A nivel de juego creo que hemos estado mejor que la semana pasada y bueno, creo que ha sido un partido que hemos dominado desde el principio hasta el final y una jugada desafortunada, nos ha metido la incertidumbre en el resultado y al final jugar con esa incertidumbre pesa, pero sí es cierto que el equipo se ha manejado sólido y apenas el rival ha tenido un disparo desde frontal y aún así, con esa incertidumbre, en el último cuarto de hora hemos tenido otras tres ocasiones clarísimas de gol para solucionar un partido que tenemos que haber ganado por lo exhibido en el campo por mucha más diferencia de lo que demuestra el resultado. Al final, lo anímico es importante en este deporte, el rival se ve fuera de partido siendo claramente inferior, hace un gol y se ve con posibilidad de partido y juega con eso. Yo creo que el equipo se ha mostrado en comportamiento y sito sólido en la primera y en la segunda parte el gol ha sido en una acción desafortunada, apenas ha tenido el rival ocasiones de gol y sí es cierto que hemos tenido un poco más de imprecisión en la segunda parte fruto un poco de esa ansiedad quizás por temor a perder pero yo estoy contento con el equipo porque apenas le hemos dado nada al rival incluso al final, con 10, en los últimos 5 minutos hemos defendido francamente bien e insisto, lo justo es que ganáramos, quizás por un resultado mayor pero bueno, hemos ganado y yo me voy contento. Bueno, esperaba esto, un tropezón que no iba a esperar atrás que iba a buscar situaciones de contragolpe y entendía que era importante que manejaran bien los centrales el balón incluso que tuvieran capacidad para penetrar por eso decidimos la acción de Geray como medio, como central que lo hace francamente bien también seguíamos manteniendo la contundencia en el juego aéreo y bueno, creo que ha tenido un comportamiento bastante bueno para valorar, utilizarlo en esa demarcación más adelante pero en este caso esa ubicación era por las características un poco del partido también buscábamos la posibilidad de que Oscar pudiera penetrar como medio centro que quizás tiene más capacidad que el propio Geray que también hace bastante bien eso y bueno, ha sido un poco ver las herramientas que teníamos ver cómo podíamos hacer daño al rival y bueno, creo que hemos sido francamente muy superiores Es importante que esté enchufado aquel que esté enchufado va a jugar saldrá de titular o saldrá de segunda parte pero el que esté enchufado jugará yo creo que ha sido una muestra clara que tanto Ramiro que ha tenido 15 minutos como Néstor han salido enchufadísimos Ramiro no ha dado lo que le estaba faltando a Carreño ya por el cansancio que era capacidad para tener el balón y aguantar y que el equipo se juntara en campo rival y Néstor no ha dado profundidad que al final es lo que buscaban porque Carlos Rubén ya llegaba también agotado por aquel perfil la verdad que los dos han estado francamente bien y necesitamos que la gente esté enchufada a partir de ahí que estén disponibles para en función de lo que necesitemos poder utilizarlos Bien, lo bueno de tener tantas herramientas válidas es que incluso podemos hacer algunas modificaciones en el once buscando siempre en función del rival aquellas necesidades que demanda el equipo Bien, yo creo que el resultado va a ser un impulso anímico que nos haga entrenar bien otra vez esta semana vamos a jugar con un buen rival a un gran campo y vamos a salir desde el minuto uno a ser un equipo intenso, a apretar arriba a tratar de ganar y a seguir exhibiendo lo que viene mostrando el equipo en la línea de juego y a partir de ahí ya pensaremos en el hospital ahora mismo en el hospital solo puede pensar el cuerpo técnico que está trabajando ya en los vídeos los jugadores tienen que centrarse en el primer partido porque hay que ir semana a semana y hay que ser congruente y consecuente con eso Sí, la gente está contenta a ver, también esta incertidumbre del resultado tiene como negativo eso que maneja esa incertidumbre en el partido pero tiene algo muy positivo y es que creo que hemos manejado bien esos minutos finales de partido donde prácticamente ni Zamora el otro día a partir del 2-3 ni prácticamente hoy el tropezón a partir del último cuarto de hora ha sido capaz de generarnos una ocasión de gol eso es importante también que el equipo aprenda a manejar ese otro fútbol y aunque bueno, hoy no hayamos llevado al susto yo creo que esto te hace crecer como colectivo y es evidente que esta victoria trabajada aunque quizá en el partido terminas con la sensación de que no sabe bien sabe bien porque implica mucho trabajo detrás y controlar ese otro fútbol Sí, muy contento por el gol pero más contento por los tres puntos tres puntos muy trabajados y como el partido de Zamora creo que en los últimos minutos hacemos algunos fallos que lo tenemos que corregir pero bueno, ahora como he dicho los importantes son los tres puntos y queremos disfrutar y ahora pensar en el partido de Compostela Hombre, creo que todo el mundo cuando antes de empezar el partido piensa en marcar un gol he tenido la suerte de marcar y estoy muy contento con eso Sí, es verdad que nosotros intentamos jugar igual que el año pasado o mejor y claro, yo también creo que la segunda parte un poco de cansancio ha hecho que bajamos un poco de ritmo Bien, muy bien la verdad es que desde el primer principio de partido nos hemos hecho con el mando del juego hemos empezado bien tocando el balón y teniendo la posesión y nos hemos encontrado con dos goles después en la segunda parte ellos han tenido un poco de fortuna en el gol y a raíz de ahí con balón en largo nos han metido un poco atrás pero yo creo que en líneas generales hemos sido mucho mejor que ellos la primera parte ha sido muy buena la verdad es que me he encontrado bastante cómodo a medida que ha avanzado el partido noto que me falta un poco de forma física que con los partidos lo cogeré pero la verdad es que en definitiva estoy bastante contento la verdad es que como hablamos en la presentación es en busca de lo que ha venido en tener minutos, en la continuidad porque he tenido unos años bastante jodidos de lesiones y bueno, si está haciendo goles, mejor aún sí, 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 la verdad es que he estado muy bien yo en los entrenamientos se percibe un ambiente espectacular y que hay buen rollo y al final en el campo también se nota y de ahí Gracias.